Los smoothies y los batidos verdes están de moda desde hace unos años como bebida sana, depurativa, detox o adelgazante. Pero no siempre es así. Si la dieta se centra en estas bebidas, será deficitaria en muchos nutrientes. Podemos tomarlos de manera habitual, pero nunca en sustitución de comidas importantes, advierte el dietista-nutricionista Aitor Sánchez. La fórmula ideal de los batidos verdes. Para que los batidos verdes sean realmente sanos, hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Más verdura que fruta. Así reduces el contenido de calorías y de azúcar. Con piel siempre que sea posible. En ella se concentran muchos micronutrientes. Sin azúcar ni edulcorantes. No les añadas azúcar ni sirope de agave, miel, stevia. Si quieres dar sabor, con especias. Más agua para rebajar calorías. Añade agua mineral, filtrada o hielo picado al zumo para completar el vaso. Rebajarás las calorías. Y batido mejor que zumo. Sí, porque los batidos tienen más fibra, lo que hace que la absorción de los azúcares sea más lenta, y te sacien más que el zumo. A continuación, tienes algunos de los batidos verdes más eficaces para adelgazar, depurarse, reponer vitaminas y minerales, frenar el envejecimiento. Y si quieres saber cuál es el batido más indicado para ti, haz nuestro test para saber el smoothie que tu cuerpo necesita. También hemos preparado un ebook descargable con los mejores batidos para depurarse y adelgazar. Puedes descargarlo aquí. Batido verde de manzana para depurarte al ser rica en potasio y pobre en sodio. La manzana es perfecta como alimento detox. Elimina líquidos y toxinas de tu organismo, y esto no solo ayuda a cuidar la línea. Su efecto depurativo también la hace ideal para combatir enfermedades inflamatorias como la gota, la artritis y las enfermedades reumáticas. Esto se debe, además de a su contenido en potasio, a sus ácidos orgánicos y a sus taninos, sustancias que favorecen la eliminación del ácido úrico. Ingredientes 1 manzana, preferiblemente Granny Smith, 1-4 de limón con la piel, 2 hojas de col calé, media taza de germinados de alfalfa, 1-4 de pepino, un trocito de jengibre al gusto, 1 hojas de perejil, 1-4 rama de apio, 100 mililitros de agua como hacerlo. Lava los ingredientes y extrae el zumo con una licuadora en el orden en que están listados, o bien tritúralos y pásalos por un colador. Batido verde de apio y aguacate para depurar, y adelgazar gracias a su contenido en potasio, el apio estimula la producción de orina. Por ello es ideal para combatir la retención de líquidos y eliminar toxinas. Ayuda a aliviar el estreñimiento de forma natural. Además, al ser bajo en grasas y calorías, va bien para mantener la línea. Y al igual que el aguacate, es muy saciante. Según un estudio publicado en el Nutritional Journal, añadir medio aguacate a tu dieta diaria puede ayudarte a mantener los kilos a raya. ¿La razón? Pues que al ser muy saciante, reduce en un 40% el deseo de picar en las de 3 a 5 horas siguientes. Ingredientes Un manojo de hojas silvestres, rúcula, canónigos, diente de león, consuelda, borraja, bledo, verdolaga o alfalfa. Dos ramas de apio. Con las hojas, un medio aguacate, una cucharada de semillas de cáñamo peladas, el zumo de medio limón, un medio diente de ajo, 10 hojas de perejil, 150 mililitros de agua mineral. ¿Cómo hacerlo? Con una batidora de alta potencia, bate todos los ingredientes hasta obtener una consistencia lo más fina posible. Batido verde con jengibre para adelgazar además de manzana, que es muy depurativa, y aguacate, que es muy saciante, lleva espinacas, ricas en hierro, y jengibre, que ayuda a adelgazar. Según un estudio de la Universidad de Agricultura de China, entre muchas otras propiedades y beneficios del jengibre, tiene un efecto termogénico. Es decir, eleva la temperatura corporal y acelera el metabolismo y, por lo tanto, contribuye a quemar más calorías, que es lo que adelgaza. Ingredientes. Un puñadito de espinacas, una manzana, un trocito de jengibre, 1-4 de aguacate, 150 mililitros de agua mineral, una pizca de sal. ¿Cómo hacerlo? Lava las espinacas y las manzanas. Pela el jengibre y el cuarto de aguacate. En una batidora de vaso, tritura todo junto con el agua y la sal. Se le pueden añadir germinados, algas, levadura nutricional, batido verde de calé para fortalecerte, y adelgazar la col calé tiene muchas propiedades y beneficios. Protege el corazón, mejora la digestión, combate la anemia gracias a su riqueza en hierro o no emo, el que está presente en los alimentos vegetales. Y, además, como también contiene vitamina C, el hierro se absorbe mejor y te ayuda a adelgazar debido a su bajo contenido en calorías y por los glucosinatos, compuestos sulfurados, que reducen la absorción de las grasas. Además, al ser rica en fibra, tienes menos sensación de hambre. Ingredientes. 6 hojas de calé sin el tallo, medio limón pelado o el zumo de un limón, una manzana Granny Smith, 10 hojas de menta fresca, 150 mililitros de zumo de apio y manzana o de agua filtrada. ¿Cómo hacerlo? Mezcla todos los ingredientes en la batidora hasta conseguir una textura fina y cremosa. Puedes variar la cantidad de ingredientes líquidos, zumo de apio y manzana o agua, hasta lograr la consistencia que más te guste. Batido verde rico en fibra para eliminar toxinas al ser un batido rico en fibra, resulta ideal para eliminar toxinas. Además lleva cúrcuma, un potente antioxidante, eficaz como antiinflamatorio, y buena para perder peso porque tiene la capacidad de Limitar la extensión del tejido graso. Ingredientes. Un manojo de hojas verdes sin el tallo, hojas de remolacha, hojas silvestres, mizuna, rúcula, medio limón pelado o el zumo de un limón, una manzana Granny Smith, una cucharadita de cascarillas de Sillium, zaragatona, una cucharadita de alga chlorella, un trozo de un centímetro de cúrcuma, 150 mililitros de zumo de apio, y manzana o 150 mililitros de agua mineral. ¿Cómo hacerlo? Lava las hojas verdes, mezcla como máximo dos variedades distintas el mismo día, y evita las espinacas y las aceigas por su contenido en oxalatos. Exprime el limón, lava la manzana y pela la cúrcuma. Y con una batidora de alta potencia, bate todos los ingredientes junto con el agua, puedes variar la cantidad hasta conseguir la consistencia y textura deseadas. Batido verde con espirulina depurativo y saciante la suma de la manzana, el apio y el aguacate hace que sea un batido verde muy depurativo y saciante. Y además el eleva alga espirulina es la campeona de los alimentos con hierro de origen vegetal. Las Naciones Unidas la recomiendan para combatir la malnutrición además de la anemia. Eso sí, hay que tomarla en pequeñas cantidades para que sea realmente saludable. Ingredientes. 120 gramos de manzana roja en cubos, 20 gramos de apio, 20 gramos de espinacas, 30 mililitros de zumo de limón, un medio aguacate, una cucharadita de jengibre, rallado, 5 cubitos de hielo, 125 mililitros de zumo de naranja, unas hojitas de menta, un poquito de espirulina crocante para decorar. ¿Cómo hacerlo? Tritura todos los ingredientes en la batidora. Sirve decorado con la espirulina. Batido verde con semillas de chía para facilitar la digestión. La suma de sus ingredientes principales junto con las semillas de chía, hacen que sea un batido verde que va muy bien para facilitar la digestión y combatir el estreñimiento. Las semillas de chía son muy ricas en mucílagos, un tipo de fibra soluble. Cuando dejas estas semillas en remojo con un líquido, agua, leche, zumo natural de fruta y o verdura, liberan estos mucílagos y forman. Un gel que, en el intestino, hace una función de arrastre que facilita la evacuación. Ingredientes. 6 hojas de col calés sin los tallos, un rama de apio con las hojas, un medio aguacate, una cucharadita de semillas de chía, el zumo de un medio. Limón. Un medio diente de ajo. 7 hojas de cilantro. 150 mililitros de agua mineral. ¿Cómo hacerlo? Con una batidora de alta potencia, mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una textura fina y cremosa. Batido verde de uva para desintoxicarte aunque las uvas son bastante calóricas, su aporte calórico queda compensado por su capacidad depurativa. Contienen más de un 80% de agua que ayuda a aligerar el organismo, y su calcio y otros elementos alcalinos estimulan el hígado, órgano. Que equilibra la acidez de la sangre y la limpia. Sumado a la fibra de las acelgas y la lechuga, y con el efecto de la cúrcuma y el jengibre, es un batido muy desintoxicante. Ingredientes. 125 gramos de uvas rojas, 50 gramos de acelgas, 50 gramos de lechuga, una cucharada de semillas de lino, una cucharadita de cúrcuma en polvo, 1 cucharadita de jengibre en polvo, 150 mililitros de agua mineral o filtrada. ¿Cómo hacerlo? Bate juntos todos los ingredientes. Ajusta la cantidad de agua si lo deseas más líquido. Batido verde de hierba de trigo para depurarte, y fortalecerte el altísimo contenido en clorofila de la hierba de trigo hace que el cuerpo se mantenga limpio y funcione a pleno rendimiento. Sus cualidades desintoxicantes se han confirmado en estudios como el realizado en el Centro Médico Ramban, del Instituto Técnico Technion, Israel, que ha probado que reduce la toxicidad del tratamiento con quimioterapia. La formación de glóbulos rojos es otra de las propiedades que se le atribuyen. Para reforzar su efecto antianémico conviene tomarla acompañada con vitamina C, como por ejemplo la del limón. Ingredientes. Medio limón con la piel, una taza de hierba de trigo fresca, 10 hojas de menta fresca, un cuarto de rama de apio. ¿Cómo hacerlo? Saca el jugo con una licuadora en el mismo orden en que están listados los ingredientes, o tritúralos en la batidora y pásalos por el chino. ¿Cómo lograr el suizo? 18. 20.